¡Y! Mira que me estoy perdiendo tu beso Mira que te va alejando en silencio Lo que yo tengo que aprender es la cosa del amor Es la cosa del que no puedo No puedo Yo no me puedo aguantar cuando te veo ¡Taca-tac! ¡Ata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tacoleo! ¡Y! ¡Y tacata! ¡Que con su tacata! ¡Que con su tacata! ¡Taca-ta-ta-ta-ta-ta-tacoleo! ¡Sáquelo! ¡Ay, a veces yo tengo que acallar la cabeza ¿Y qué es lo que te pasa conmigo? ¡Va a vengar! Porque yo a veces tené lo que vio amarte a la cara ¿Y qué es lo que te pasa conmigo? ¡Y tacata! ¡Mira! Mira que me estoy perdiendo tu beso Mira que te va alejando en silencio Lo que yo tengo que aprender es la cosa del amor De la cosa del que no puedo No puedo Yo no me puedo Cuando te veo ¡Baila que con tu tacata! ¡Ata-ta-ta-ta-ta-ta-tacoleo! ¡Y tacata! ¡Que con su tacata! ¡Que con su tacata! ¡Que con su tacata! ¡Taca-ta-ta-ta-ta-tacoleo! ¡Alegría! ¡Venga la alegría! Aquí estamos los flamencos bailando por bulería ¡Con su tacata! ¡Ata-ta-ta-ta-ta-tacoleo! ¡Que con su tacata! ¡Que con su tacata! ¡Que con su tacata! ¡Ata-ta-ta-ta-tacoleo! ¡Que con su tacata! ¡ runter! Sevilla La de las mil maravillas Quien pudiera ir a la orilla de mi barrio de Triana Quintriano, el barrio del alto salo donde yo he visto bailar como baila cojita ¡No con su tacata! ¡No con su tacata!